¿Todo bien? ¿Cómo andas, Nati? Bien, tu nombre es que no lo recuerdo. Mariano. Mariano, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Un problemón tenés en tu casa, ¿eh? Alto problema, Nati. Jorge. Saluda solo a Nati, el tipo. Es mi fan. Es mi fan. Sorry, sorry. ¿Te pusiste celoso, Jorge? No, no, está todo bien. Che, ¿qué tema este con el perrito? ¿Cuántos años tiene el perro? Y el perro cumplió un año el 8 de marzo, el mismo día que mi hijo. Mira, el día de la mujer. Sí, exactamente. ¿Es perrito o perrita? Perrita. Ah, y cuando vos te das vuelta para abrazar a tu mujer y la abrazás a la perrita, ¿se calienta la perrita? Y no sé, tendría que preguntarle. Porque viste que a veces cuando te gusta una chica, te gusta porque es medio perrita. Viste que dice, como que son querendones los perros. Mirá, mirá a George. Oh, no, no, no. Claro. Y te gusta, ¿vos te llevas bien con la perra, con la mascota? Digo, ¿te llevas bien? Ah, excelente. Ah, bueno. Ah, excelente, sí, sí, no. Ah, el problema sería para dormir nada más. Sí, ese es el único problema. Sí, imagínate, yo es la primera vez que tengo un perro, decidí tener un perro, ¿viste? Sí. Y la verdad que no me arrepiento. Antes no lo tuve porque, viste, el perro tenés que dedicarle tiempo. Y era algo que yo no tenía. Entonces, ahora decidí tener un perro y bueno. Che, ¿y es un perro chiquito, mediano, es grande? ¿Cómo es? No, es chiquito. Pesa 5 o 6 kilos. No, es chiquitito, chiquitito. Ah, bueno, che, no es para tanto. Pero, ¿qué hace? Vos lo rajás y no se raja. Te muestra los dientes. ¿Qué hace? Porque mente superior domina mente inferior, Mariano. O sea, si vos le decían, date, se tiene que ir. No, no, no. Yo la saco, igual no. Pero igual no. Me parece que acá el problema, claro, es que la mujer no quiere que la perra se vaya. O perro se vaya. Ah, no, sí, no. Quieren, sí, sí, quiere, quiere. Pero yo la saco y empiezo a rajuniar la puerta que parece un león en vez de un perro de 5 kilos. Ah, y rajunia las piedras. Entonces, te abriendo la puerta y te voy a la cama de vuelta. Ah, y te corta todo el mambo. Y cuando en ese temita, sí, te corta todo el mambo. Imagínate, vos querés hacer algo y del perro te empieza a labrar o te vas a rajuniar la puerta y no te concentraba, Jorge. No, y no tenés otra habitación en tu casa como para irte. Porque en ese momento a uno no le importa nada. No, pero decimos, bueno, en la última no sé. En otros lados, Mariano, en el baño. Hay otras opciones. Lo ponés y le decís, bueno, vamos a duchar juntos. Igual la puerta del baño empieza a rajuniar todo el mambo. Ah, o sea, si querés ir a ducharte y hacer en la ducha, te rajunia la puerta. O sea, no quiere que hagas. Es como el perro del hortelano. No le gusta estar solo. Mirá, yo tengo dos hijos. Sí. Y a veces le digo, che, llévense al perro. Tal cual, cópense. Y el perro se va con él un ratito y empieza a rajuniar la puerta. ¿Qué hacen los pibes? Y le abren la puerta, a los dos minutos el perro ahí viene, da, salta y dice, ya está. Vuelve, vuelve a la habitación. Por más que yo diga, bueno, llévensela, no hay forma. Sí, ¿y el perro no se habrá enamorado de vos, Mariano? Epa. Porque no te deja que toques a tu mujer. ¿Por qué? No, no creo. No creo porque está al lado de mi señora, pero pegada. Mirá. Pero puede ser celos, ¿eh? Mirá que se hace la amiga. Ahora, yo quiero preguntar, por ahí me meto en un lío. Pero, ¿quién lo acostumbró a la perra a estar en la cama? Y sí, no, la culpa no la tiene el perro. ¿Pero quién de los dos? ¿O los dos? Y los dos. Los dos, los dos. Ah, fue algo, claro. Cuando era un cachorrito, imagínate que me entraba en la palma de la mano. Entonces, me daba lástima y en vez de dejarla en la cucha al lado de la cama, ¿qué hace vos? Claro. Bueno, yo qué hacía, la subía. Y ya después acostumbró. Y ahora ya sube sola, cuando era chica, bueno, la dejo en el piso y ya está. Ah, pero ahora no, ahora salta y ya está. ¿Cómo la vas a...? ¿Y tenés ese perro solito? Sí, tengo ese, por ahora sí. ¿Y por qué no intentás traerle... ¿Por qué no intentás traerle un amiguito para que se distraiga, para que juegue? Porque por ahí se siente solita. Yo ya veo los dos en la cama. ¿Sabés qué lo había pensado? Mirá, yo te cuento, mi suegra tiene un perro, salchicha, entonces cuando lo trae, ahí sí no existimos, porque se ponen a jugar y a veces duermen juntas. ¿Ves? Hay que conseguir un novio o un hermano para que se distraiga. Claro. ¿Sabés lo que me pasó también? Después se me metían los dos perros en la cama. Ah, partusa. No, Jorge, no, no va, no va. No va, no es un zoológico la cama de Marianoche. Sí, ¿no probaste a hacerle una camita al lado a la perra? Viste que cuando vos tenías a los pibes le ponés la cuna al lado, ¿no? ¿Probaste a hacerle una camita al lado al perro? Jorge, tiene dos cuchas. Ah. Está como saturado, Mariano. Una de las camitas al lado de mi cama y no quiere saber nada. No, quiere ir ahí en el medio. La cosa es que ya la acostumbré así, también la culpa es mía. ¿Sabés lo que voy a tener que hacer? Me parece que voy a tener que llamar a la chica esa que estuvo la otra vez, la dictadora del perro. Claro. Agostina es una genia. Sí, es una buena opción, sí. Pero para mí se soluciona con partusa, ¿eh? Para mí le tenía que conseguir un novio. Bueno, eso sí. Le tenía que conseguir un novio que desgaste energía a un hermanito, ¿viste? Que juegue todo el día, que esté cansada y bueno, después se va a tirar la... No le van a quedar ganas de rajuñarte la puerta. Cuando le cerré la puerta va a estar cansada. Olvidar. Chicos, estoy muy emocionado de estar ahí. Mirá, nosotros también. Los escucho siempre. Ay, Eugenio. Los escuchamos porque yo tengo horario rotativo en el trabajo. Entonces, el viernes que no los puedo escuchar, pero los escucho, veo el programa el otro día. Claro, por flayados y locos. Sí, sí, sí. Qué grande. Ahora sí, no sé, ni un viernes, pero yo como tengo estos horarios de porquería, tengo una semana de mañana y otra de tarde, entonces esa semana, justo a esa hora estoy terminando de trabajar, entonces no los puedo ver. Pero la semana que me toca de mañana es impaltable. Bueno, cuando quiera lo invitamos para que venga a la radio. Pero puede venir a la radio. ¿De qué trabajas, Mariano? Yo trabajo en una automotriz. Mirá. Hace 17 años de trabajo ya, ahí. Mirá, ¿y qué haces ahí? Y yo estoy en la parte de montaje. Hago parte de chapistería, regulo los capó y las puertas para que cierren bien. Se monta todo el tipo. Se monta todo, el perro, todo. Por eso después el perro se te monta en la cama. Y bueno, puede venir a contarnos un poco del trabajo que hace. Claro, cómo es el trabajo de montaje. Puede venir un día. Puede venir a ver nuestra obra ahora cuando estrenemos la obra. Enlatados. Tenés que venir a ver Enlatados. O lo que la voy a ver. Qué grande. Bueno, la solución entonces para mí es que le consiga un novio o un hermanito al perro para que desgaste energía y bueno, ya no tenga fuerza ni para subir arriba de la cama. Me parece bien a mí. ¿Vos qué decís, Mariano? ¿Sabés que cuando la llevo a la casa de mi mamá que tiene un parque grande, cuando vuelve, queda destrozada? Sí, tiene que consumir energía. ¿Qué es el libro? Sí, hay que meterle. Así, vos después estás fresco como una lechuga y bueno, y podés hacer tus cosas ahí con tu chica. Sí, 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 olvidate. Y sí, hay que distraerlo al rope, ¿eh? No. A la cama no. Y de a poquito hay que ir largándolo, hay que decirle, escucha, escucha. Bueno, en algún momento va a entender. Sí, se acostumbra. Le tiro el juguete para el patio, pero voy, lo agarro y le cierro la puerta del patio y cuando viene empieza a rajunir a todo el vidrio y le tengo que abrir, y si no me va a romper toda la casa. Sí, bueno, sí. Pero bueno, vos también tratás de ser rapidito. Sí, sí, últimamente tengo que hacer todo rapidito, como el rapidito de ustedes. Claro, mirá cómo sabe. ¡Muy bien! Mirá, mira el programa. Es fan, es fan, ¿eh? Mira el programa en serio este tipo. Lo vamos a invitar a Mariano que venga a hacer todo eso, el rapidito. Me muero un rapidito con Mariano. Puede traer al perro también. Puede traer al perro también. No, si llevo al perro, igual se porta bien, ¿eh? Qué grande. Bueno, estás todo el día arriba a mí. Estás súper invitado. Y se me quedé con lo de montaje, ¿eh? Cómo es que te monten, ¿no? A Mariano se le monta todo, parece. Sí. Un día tiene que venir a hablarnos del montaje. Sí, va a venir Mariano. Ahora, tengo el número, tengo todo de Mariano ya, porque ya... Ahora deja todo en la radio y ya está. Y Jorge, tienen todo. Cuando quieren me llaman y voy. Aparte, si trabaja en un automotriz, no pierde nunca el rumbo el tipo. Bueno, Mariano. Un placer. Sí, decime. Estoy festejando el cumpleaños de mi hijo, que también quiero aprovechar para mandarle un beso. ¿Cómo se llama? Le mandamos un beso, que sale. Está ahí el nene, que venga. ¿Cómo se llama? Ariel. ¿Ariel? Me parece que se está bañando justo ahora. Y ahora en un rato vienen los amigos y, bueno, estoy preparando acá algo a la parrilla. No sé si Pablo tiene un feliz cumpleaños. A ver, a ver, ¿pueden votar la parrilla? Sí, cómo no. A ver, a ver. Mirá qué loco. Y dejalo al perro en la cama. No sé si se ve ahí. Mirá. Un ojo de bife. Mirá, ojo de bife. Mirá qué rico eso.